¿Seguimos o ya? ¿No? ¿Es domingo ya? ¿Mañana hay que chambear? ¿No tiene nada que hacer mañana? Pues al fin y al cabo que yo tampoco, ¿verdad? O sea que aquí nos quedamos hasta que quieran Esta canción Esta canción, fíjate que yo la oía Yo decía, oye, esa está suave No he podido aprender a bailarla todavía Pero ustedes me van a ayudar Y si les gusta La bailan conmigo, ¿ok? ¡Eso! Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que me pidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido buena contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy la misma Eres mi credo Pedazo de cielo Abrazame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido buena contigo He sido buena contigo He sido buena contigo Solo sé que eres Prefiero morir junto a ti A no verte Yo no sé quién perde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es Hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un pacto entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Muchas gracias Muy buenas noches Gracias Gracias